Un aplauso que duró varios minutos y un dolor que será para siempre. Familiares y amigos de Walter Paglia, el hombre asesinado en su vivienda de barrio Mayoraz, marcharon desde el Ministerio de Seguridad hasta tribunales en busca de justicia y que avance la investigación del caso. Nuestra movilización de hoy es justamente para eso, para pedir que, primero que tengamos novedades de la causa porque a una semana no tuvimos ninguna noción de qué se sabe, de si hay algún detenido, no tuvimos comunicación con el fiscal durante toda esta semana. Ayer después que nosotros difundimos la marcha tuvimos la novedad de que el fiscal nos va a recibir hoy a los familiares, pero sin este pedido de justicia creo que no se va a visibilizar. La convocatoria está acá enfrente del Ministerio de Seguridad, ¿qué es lo que van a hacer y para dónde van a marchar después? Nosotros ahora nos vamos a esperar unos minutos más porque hay mucha gente que nos quiere acompañar y después vamos a caminar hacia calle San Jerónimo y sobre calle San Jerónimo vamos a ir hacia el Palacio de Tribunales. Silvana, ¿lo va a recibir algún funcionario del Ministerio de Seguridad? No, ayer estuvimos nosotros con las familiares, estuvimos reunidos con gente de gobernación, hablamos con el gobernador y con el ministro y se pusieron a nuestra disposición, pero nosotros un poco también lo que decíamos al propio gobernador, lo que nosotros necesitamos es que el fiscal actúe, sabemos que por más predisposición y a responsabilidad que ellos hayan asumido, sin la decisión del fiscal no vamos a poder avanzar. ¿Cómo están en este? Silvana, ¿de esto? Digo, mucha gente, un día feriado, ¿hay mucha preocupación en el resto de los vecinos también? Sí, y además muchos hechos de inseguridad que se han estado dando al día inmediato siguiente que pasó lo Walter, entraron a robar a una vecina ahí a cuatro cuadras con la misma, igual, idéntico. Yo después de todo esto lo leía, creo que ayer o antes de ayer a la nota, después de haberlo, el día del velatorio Walter me lo comentaban, pero yo no lo puedo creer que haya sido el mismo modo operando a cuatro cuadras. ¿Cómo están en este momento los hijos de Walter? Y bueno, ahí estamos conteniéndolos, están con asistencia, por supuesto, psicológica y tratando de ver cómo salimos ahora, cómo nos reorganizamos, porque Walter era el sostén de toda su familia, él era quien estaba, digamos, 100% con esos chicos, así que ahora ante el dolor de la mamá también, que es muy difícil, digamos, reorganizarlo. ¿Pudieron reconstruir algo de lo que pasó ese día, en ese momento, de cómo lo mataron? Lo que digamos, lo poco que los chicos pueden relatar, porque los chicos no pueden relatar mucho, otro poco de los testigos, los vecinos que han sido testigos, es, entró por la ventana, después nosotros cuando tuvimos que volver a ingresar al domicilio, es increíble la hazaña de haber entrado por esa ventana, romper la ventana, ingresar y viera el arma, era un utensilio de cocina que ellos habían utilizado la noche anterior. Así que, obviamente que todos nosotros entendemos que Walter, al encontrárselo ahí al ladrón, se defendió porque él era una persona, más que defenderse, él defender a los chicos, era una persona robusta, y ante la desesperación de estar los chicos, ahí estaban durmiendo los dos chicos, cada uno en su habitación.